Qué belleza, mi gente, de la vida del campo. Nuestro país, República Dominicana, es increíble. ¿Se tiran de allá arriba? Ellas se tiran de arriba y allá se tiran de allá, eso es así. Dios mío, mi gente, miren qué belleza. La famosa ceiba, mi gente, miren una mate ceiba. Miren. De allí sale otro rollito. Sí, otro rollito que se junta en aquí. Miren qué agua, mi gente. Qué agua cristalina. No, hombre, que vive mi tío aquí. Mi gente, de la vida del campo, es saludable. Miren qué belleza. La rejoya de Camus. Buen día, mi gente, de la vida del campo, es saludable. Estamos en Camus. ¿Es para quién le llaman Camus todavía? Sí. Miren qué tierra más bonita, miren. Cómo se dan los guineos aquí. En el capítulo de hoy, vamos a llegar allí a un lugar. La represa, ¿qué le llaman? Ajá. La represa de Camus. Miren cómo están los animalitos ahí. Para que caigan leche, ¿es para caer leche esos animales? Ajá. Los muchachos de la escuela también, de carne, para allá. ¿De campo? ¿Bajan en animales? En animales, para allá arriba. ¿Y lo amarran por aquí? Ajá. En la sombrita. Ah, ok. Vean eso, mi gente. Esos animales son de muchachos de la escuela que bajan del campo. Y lo dejan por aquí, en la sombrita, hasta que ellos terminen la clase. ¿Cómo que se llaman esto para acá? Hay un lugar, ¿cómo se llaman? Juan de Nina. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde es Juan de Nina? ¿Pasamos por Juan de Nina o no? No, no llegamos. Ok, ya, Juan de Nina estamos para allá. Nunca había entrado para acá. Para llegar a la recorrer, están todos los que nos quedan tratando de corteza. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. La Rehoya que le llama. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La Biblia Esa agua de ahí de la reholla no se sepa. Buen día. La cabañita ahí arriba. Las frutas eran mucho para acá, los plátanos. Libres, mucho guineo. Para quedar por ahí. Ya esto allá no toca caminar. Es el río de Camuca. El río Camus. Sí, es que ahí no lloverle. Ajá. Esto aquí todavía lo llaman Camus. Ajá. Juan de Nino entonces para allá arriba. Juan de Nino se entra por allá directo, por el otro callejón. Solo directo. Ok. Estamos aquí con Chago, mi gente. Voy a la reholla. Miren mi gente. Qué belleza. Por aquí es más común. Ajá. Más cerca. Porque por ahí hay que subir. Hay que subir mucho. Yo voy a bajar. Ok. Pero cuando venimos, venimos por ahí. Sí. Problema. Este es el mismo río del Naranjal. Ajá. Viene del Naranjal y viene saliendo aquí a Camus. La vida del campo es saludable. Sí. Los buenos chacos por aquí. Sí. O sea que cuando el río tiene agua. Sí. Cuando el río se limpia. Cuando el río se limpia. Entonces se pone que parece piscina. ¿Vende? Sí. Sí. La gente viene aquí a Bañanza. Sí. Todavía hay mucha gente. Sí. Todavía hay mucha gente. Porque es el calor. Entonces la reholla es de este mismo río o otro? Sí. Otro. Porque este doble allí y sigue por allá. Ya. Pero entonces ahí nosotros lo veíamos un poco. Para seguir la reholla. Si. Por ahí se salió. En el otro camino que vimos allá. Y donde él sale. Se le juntan tres ríos. Ok. Si. Por eso que se pone tan agresivo cuando están de tres. Si. 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 O sea. Este es el mismo que vamos a cruzar allí arriba. Entonces ya iría ahí para allá de donde. Ya. ¿Y una casa? ¿Y vi gente ahí? No. Ya no. Pero antes venía. Vivía gente ahí. Vivía gente ahí. Pero yo. Otro por allí. Ok. Ok. ¿Y se ven condiciones la casita? Sí. Sí. Esa casita ahí abandonada y se mantiene. Sí. ¿No vienen los dueños veces el fin de semana y eso? No. Ya no vienen. Pero después. Ok. Wow. Qué relajante. Sí. Caminando en el campo donde nada más se escuchan los pajaritos. Sí. Es de arriba. Es de la rejolla. Cuando le vamos a la represa. Allá este otro. Sí. Por ahí sale otro. De allí sale otro rollito. Sí. Otro rollito. Que se juntan allí. Miren qué agua mi gente. Qué agua cristalina. Aún con la seca que hace. Miren cómo está esa agua. Aunque para acá hay un chubaco. Hace unos días. Pero esta agua se mantiene. Sí. Se mantiene así estable. Siempre. En Cintuках. Chau. Es una mate Parker. Vamos a ceiba, mi gente Mira una mateceiba Mira Mi gente, qué belleza El sonido de la cascadita Cualquiera se sienta aquí y se queda Guau Miren eso Agua cristalina ¿Usted sube frecuentemente para acá? ¿Eh? ¿Sube frecuentemente para acá? Sí, sube mucho para acá ¿A bañarse o...? No, el problema es que a veces vienen gente Ustedes saben, hay muchos grupos Y hay que seguir chequeando Que no se... Que no se van arriba La toma de la agua Sí, ok Sí, hay que mantenerse a ver circulando eso ¿Entonces usted es uno de los encargados? No, no, directamente no se ha encargado Pero tenemos que cuidar esas aguas entre todos Sí En la comunidad Ajá Porque nosotros somos los que la usamos Sí Miren mi gente, qué mata de mara, vean Y no se meten a la toma Sino a la orilla de descendientes ahí Sí 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 Ah, para que lo sepa Sí 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 Ya cuando usted viene para acá Debería buscarse una persona Un muchacho, alguien que venga con usted Sí Sí ¿Entonces, F? ¿Quién está leyendo el desarrollo a este hombre? Estaba tirando uno de mis dedos en abajo Sí 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 Mane Sí Sí Ellas están aquí abajo todas Sí Sí Yo veo un grupo aquí Sí ¿Qué? Sí ¿Están ligados? Sí 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 Aquí está Negrita De la vieja Ah no, hay un grupito Hay como cuatro o cinco de la vieja Sí 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 Bueno, yo estoy viendo ya Cosas hermosas Mi gente de la vida del campo es saludable La rejoya que le llaman aquí Ajá Miren qué belleza Miren qué belleza ¿Pues dónde más fácil? ¿Por aquí? Por aquí Estamos en Camus De Puerto Plata, mi gente La rejoya de Camus Guau Miren, mi gente, qué belleza Veo los fogones aquí Donde la gente hace su cocinado cuando viene Miren, mi gente De la vida del campo es saludable Guau Dios mío Guau Y allá se tira Se tira ni allá arriba Oye Se tira ni arriba Y allá se tira ni allá abajo Y allá se tira ni allá abajo Dios mío, mi gente Miren qué belleza La vida del campo es saludable La rejoya de Camus De Puerto Plata O sea que esa agua se puede tomar Y hay otra bien bonita allá arriba Vamos para allá ahora Déjeme tomar Hace una toma aquí Y gente de la vida del campo es saludable Miren qué belleza La rejoya de Camus Miren qué cascada Wow Qué belleza Qué belleza Qué belleza Mi gente de la vida del campo Nuestro país República Dominicana Es increíble Miren qué cascada más hermosa La rejoya La rejoya De Camus Miren qué chaco Hay más hermosa Pim La rejoya la caminata vale la pena mi gente vale la pena la caminata miren qué belleza qué belleza y 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 los árboles no dejan ver las otras pero debajo sí y la otra está muy retirada para ver y hace una vuelta aquí está allá ok y todo pendiente y 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 Juan de Nina será esto que se ve allá? No, esta un peso lejos No, esta mirando para allá ahora Ah, pero esta lejos para acá Pero allá abajo, amigo Ah si, eso es No, esas son las granjas Esas quedan allá, por donde entramos Ok Esas son las granjas de allá El polio gringo Esas son las granjas de la granja Esas son las granjas de la granja Y esos cables, ah no, está bien Uy que cables son Dos días de En la pantalla No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Belleza de nuestro país, mi gente! ¡Belleza de nuestro país! ¡La famosa Rejoya! Esto lo iba a decir. Póngalo mal al frente. Ahí. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, ya, ya.